En Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público, ¿qué hacemos con NETCORE? ¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? NETCORE es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Contáctanos a contacto arroba netcore.cl Estoy buscando la otra mención porque ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Misquimicui. Misquimicui Restaurante, una aventura mágica al Perú. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales. En la Comuna de La Reina, Misquimicui Rest. Punto 0. Donde nos escucha la gente, Lucho Frail en Copiapó. Somos 101.3 en Punta Arena. Somos 98.7 en Concepción. Somos 88.1 en San Felipe. En Los Andes somos 102.3 aquí en Santiago de Chile. Aquí en La Florida somos 92.1. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV, canal... ¿Cuál más? 143 en GTD. Alejandra Parra, concejala en ejercicio, aspirante a la reelección. Y a ser primera mayoría, ¿o no? ¿Están bien? En eso estamos. En eso estamos. Bienvenido una vez más a Chile Público. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Jorge, por la invitación. También a mi luchito querido. No lo veíamos hace tiempo. Así que muy contenta de que nos hayan invitado para conocer nuestro proyecto en La Florida junto a nuestro candidato Daniel Reyes. Oye, fíjate que yo hay cosas... Bueno, lo hemos conversado otras veces con Daniel. Hay cosas que destacó mucho de la primaria que tuvieron ustedes en La Florida. Y es que, independiente que las primarias sean dentro del mismo sector, la misma familia, igual son... Ah, espera. Igual hay cosas. Igual a alguien no le gusta algo que el otro dijo, hizo. Pero independiente de eso, que a mí me parece todavía dentro de lo normal, lo que no es normal, no sé, para agarrar sacón, para insultarse. Ah, pero tener cierto nivel de rencilla en una campaña. Las campañas son agrestes a veces. Dentro de marcos razonables. Pero una vez acabada la campaña, hay que entender dónde está el real adversario. Y eso se vio siempre muy inutido en el caso de La Florida, puntualmente en el caso de Mato. Sí, bueno, cuando estuve acá era un desafío que tenía que estar como mujer. Además que somos del mismo bloque. También venimos con la misma escuela, si podría decirse, del alcalde Rodolfo Carter. Entonces, tampoco hubo mucha rencilla. Yo me preocupé de mi campaña, el de su campaña. Y, por supuesto, siempre hay que perder con dignidad. Y sumarse a lo que es mi coalición, a lo que creo que va a ser el próximo gobierno comunal con Daniel Reyes, que vamos a seguir teniendo la gestión exitosa del alcalde Rodolfo Carter. Fui la primera que lo llamé para felicitarlo de una campaña. No hubo pelea. No hubo pelea. Cada uno mostró su programa. Creo que íbamos por la misma senda, por el mismo camino. Y, por supuesto, de no tener un alcalde octubrista que avale la destrucción, como lo ha hecho el candidato del Partido Comunista. Oye, decía yo entonces, es de las primarias que probablemente logró sumar, que logró convocar, que desembocó, además, la candidatura común, ¿no es cierto?, de Daniel Reyes. Además, es más fácil afrontar una candidatura concejal cuando uno, además, uno tiene un candidato alcalde empoderado, que marca bien, ¿no es cierto?, bien de terreno, además, como lo hemos visto. ¿Cuál dirías tú han sido los principales ejes de la campaña de Daniel? Que entiendo, además, claro, está bien conectada también a la tuya. Está conectada a la mía, está conectada con la exitosa gestión del alcalde Carter. Vamos a seguir con la continuidad. Hemos trabajado duro porque se va a mantener el médico a domicilio, el médico en tu barrio, políticas de beneficio social que ya son permanentes en la comuna, como el ticket de gas, y, por supuesto, seguir recuperando espacios públicos. ¿Cuál es nuestro centro? Y, por supuesto, en materia de seguridad. Estamos en una crisis como nunca la antes la hemos visto, es una crisis nacional, y donde la Florida ha estado a la altura, y no solo por apoyar a organizaciones sociales, como lo hablábamos antes, con estas subvenciones que ellos decidan sus temáticas, sino porque hemos sido una de las comunas donde hemos apoyado efectivamente a carabineros. Con vehículos, con motos, y vamos a seguir exigiendo la dotación. Y en esa línea, Daniel Reyes, va a seguir trabajando. Faltan cosas por hacer, siempre va a faltar cosas por hacer en seguridad, pero estamos súper claros de que vamos en el camino correcto, que no avalamos la delincuencia, que son ellos o nosotros, que tenemos que defender a nuestros vecinos de la Florida. Alejandra, luego en materia de fiscalización, siempre la labor primaria de los concejales tiene que ver con la fiscalización, tiene que ver con poder acercar las personas al municipio, la voz del alcalde a los vecinos, sino las necesidades de los vecinos al consejo municipal o al municipio en general. Y eso, por supuesto, y además, en momentos difíciles, vimos lo que ha pasado en distintos municipios del país, imagino que tampoco se puede descuidar. No se puede descuidar. Yo sé que la ley orgánica exige el rol fiscalizador del concejal, pero tampoco se pueden quedar ahí, o sea, uno fiscaliza en materia de los recursos que administra la municipalidad, los programas, los beneficios que uno mismo aprueba en el consejo municipal. Pero me quedo también con un poco que la gente busca también que los concejales seamos personas cercanas, que haya un compromiso, que haya un cariño, que haya gestión. Y creo que esta gestión que hemos tenido junto al alcalde Rodolfo Carter ha sido sumamente importante para nuestros vecinos. Hemos estado en cada casa. A los vecinos nunca le hemos preguntado si vota por él, si vota por mí, si va a votar por Daniel Reyes. Hemos estado a la altura en la pandemia, en materia de seguridad. Por supuesto que faltan cosas por hacer, que yo te decía, pero creo que el rol fiscalizador siempre tiene que ir de la mano con la gestión. ¿Cuál dirías tú ha sido tu principal trabajo estos años en el municipio de La Florida, más allá de la materia de seguridad? Más allá de la materia de seguridad y de estar, por supuesto, promoviendo estos programas como la neurobionta, que lleva nueve años, el médico a domicilio, que es un servicio sumamente demandado y valorado por la comunidad, el médico en tu barrio. Creo que mi trabajo principal ha sido de la mano de los adultos mayores, de las mujeres. Y ahí rescato dos puntos. Le he pedido a nuestro candidato Daniel Reyes que podamos trabajar un centro integral del adulto mayor, donde esté focalizado no solo a actividades recreativas y culturales, sino que también al bienestar de ellos, con podólogos, con psicólogos, nutricionistas, quinesiólogos, terapeuta ocupacional y, ¿por qué no?, las charlas y visitas de geriatría, que es una especialidad que es tan cara en el sistema privado, pero que además con la interconsulta del CEFAN pueden estar esperando años. Y en materia de mujeres me ha aceptado poder trabajar y ver el proyecto de Mujeres Cuidadoras, donde dos o tres veces a la semana la municipalidad va y a las casas de estas mujeres cuidadoras y no solo cuidadoras con adultos mayores o con postrados, sino que también nos enfrentamos a muchas mujeres que tienen a sus hijos diagnosticados con TEA, por ejemplo, y que no tienen tiempo para hacer trámites, ni ir a la peluquería, ni darse un gustito, por último, de ir a una organización al cine. Y que sea un programa donde también vaya recíprocamente de capacitar a estas mujeres para que sean cuidadoras y puedan recibir una remuneración por parte de la municipalidad, porque son jefas de hogar. Y cuando cuidas a un hijo con TEA, a un hijo postrado, o a una mamá, o a un familiar, es costoso y la salud mental siempre está dejada de lado. Fíjate que yo entiendo que eso siempre ha sido una preocupación relevante de parte del municipio, que tiene que ver, y que seguramente es un tema que tú has tomado, que tiene que ver con las mujeres en general. En ese sentido, ¿qué otras nuevas medidas podría en el futuro promover el municipio? O sea, hemos trabajado siempre de la mano, por ejemplo, ahora que estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama, la municipalidad tiene dos programas sumamente importantes. Hemos trabajado la reconstrucción mamaria, y además llevamos 10 años con la clínica ginecológica, donde se hacen 3.500 exámenes anuales, y hemos salvado vidas. La Casa del Cariño, donde mujeres con depresión, con BIF, con enfermedades terminales, con enfermedades raras, como quiero nombrar a Pamela aquí, con una enfermedad de la esclerodermia, que nadie le había tendido la mano en la Florida, y fue la Casa del Cariño de la Municipalidad de la Florida, quien ahora está con terapia psicológica y con terapia física. Por lo tanto, seguir en esa senda y apoyar a nuestras jefas de hogar y emprendedoras, que son cuidadoras, y un dato muy importante, la pandemia hizo que muchas jefas de hogar se hicieran emprendedoras, obligadamente, porque no tenían que les cuidara el hijo, porque no había colegio. Hay que apoyar a esa emprendedora, hay que apoyar a los adultos mayores emprendedores con ferias, y ahí hay un trabajo que va a estar muy conectado con la Corporación de Fomento Productivo, porque en muy poco tiempo más vamos a abrir nuestra casa de emprende, donde van a tener todos cabidas, quienes sean emprendedores, adultos mayores, mujeres, hombres, donde puedan capacitarse, donde puedan hacer sus charlas, donde puedan disfrutar como estos World Café. Si yo te preguntara, aparte de la seguridad, porque yo sé que es un tema que hemos tratado más otras veces, aparte de la seguridad, ¿cuál dirías tú es hoy día la principal carencia a resolver por parte del municipio, en este nuevo proyecto político, en este nuevo proyecto, desde diciembre de este año, cuatro años más, cuál es la principal afectación que tienen hoy día los vecinos? O sea, la seguridad sí, pues iba que va en muchas materias, no solamente en materia de alarmas comunitarias, en materia de cámaras de seguridad, sino que tenemos que seguir en la senda de muchas más luminarias, muchas más verdes, recuperar los espacios públicos que en el 2015 comenzamos con tanto éxito con el alcalde Carter, y que la pandemia nos llevó a estar preocupados de la salud y de los beneficios sociales. Hoy tenemos que seguir en la senda de recuperar espacios públicos y sin dejar de lado, como te decía, a nuestras jefas de hogar, que son el sostén no solo de la floría, sino que de sus casas y a nuestros adultos mayores. Y algo muy importante que hemos hablado con nuestro próximo alcalde, Daniel Reyes, es que también tiene que existir el programa de mascotas. Es un tema que se lo ha tomado un sector de la política, y que ven como que una mujer de derecha y que un alcalde también de derecha promueva ser animalista, es como que le suena raro. Y Daniel Reyes es muy dog lover, yo también, de hecho, él adoptó en las primarias la canela, que ahora es parte de su familia, es parte del comando, y vamos a promover el programa de mascotas, donde haya una asesoría legal y también educativa de la tenencia responsable de los animales. Pero además que se pueda dar recursos, subvenciones a ONG animalistas, para que hagan sus propias jornadas de esterilización. Porque ahí es donde también empieza el problema. Concejala, proyectando lo que significa el peso específico que tiene la comuna de la Florida, dada su relevancia, su cantidad de habitantes, también, por supuesto, la influencia política que ha logrado el alcalde Carter estos años. ¿Cuán importante es que la Florida sea ejemplo, barómetro, también, para otras comunas del país? A ver, somos la cuarta comuna más grande de Chile. Y creo que estamos en una comuna donde está en el séptimo lugar, que eso no hay que olvidar, que nuestros florianos se sientan muy orgullosos que estamos en el séptimo lugar de mejor calidad de vida. Eso ha querido decir que en estos 13 años de la gestión del alcalde Carter, no son porque sí. Tomamos una comuna sucia, sin flores, sin espacios públicos, nos dijeron en nuestra cara de que las máquinas eran arrendadas, que los juegos de las plazas eran arrendados, y ahí están. Hemos recuperado muchas canchas, ahora estamos con un plan de 30 canchas para que nuestros niños, jóvenes, puedan usar eso. Entonces, Daniel Reyes va por la misma senda. Yo quiero seguir con esta continuidad porque los florianos lo reconocen. Y es muy importante seguir porque no sabemos qué va a pasar con alcaldes octubristas, como lo dije. Ustedes están en una posición dentro de la geografía de Santiago, en que precisamente, claro, colindan con comunas desde que a lo mejor podrían tener un perfil relativamente parecido, no sé, pienso en Peñarolén, otras que exhiben índices importantes de vulnerabilidad, la Pintana. La Granja, San Joaquín. La Granja, San Joaquín, también en una situación similar. Pero, claro, el delito no conoce fronteras, menos fronteras comunales, ¿no es cierto? ¿Cómo se podría proyectar un diálogo con esas comunas cuando a veces, claro, las posiciones políticas son tan disímiles? Siempre lo hemos hablado, de donde, de repente, los límites donde la gente se siente como abandonada. El límite de la Florida con Puente Alto, el límite de la Florida con Peñarolén, con La Granja, con La Pintana, con San Joaquín, que son nuestras comunas fronterizas. Yo creo que hay que hacer, obviamente, programas de colaboración. Tenemos claro ejemplo de que uno cruza Vicuña Maquena, en Elisa Correa, y pasa al Puente Alto y no es igual. Pero lo más notorio, y que la gente nos dice siempre, es cuando viene por Avenida Macul, se encuentra ahí con la Avenida Departamental, llega al Parque Frey y es otra comuna, es otro Chile. Y es porque las cosas se han hecho bien en materia de recuperación de espacios públicos y de que nuestra gente tenga calidad de vida. Y no estamos hablando que el Parque Frey está en una zona alta de la comuna, está en una zona media, donde están los Copihüe, donde está el Alberto Larravibelle, y se nota que se ha hecho la pega. Consejala, finalmente también poder preguntarle por una materia que a veces va bajando un poco en las encuestas ciudadanas debido a ciertas contingencias que se pueden ocurrir, pero es algo, de todas maneras, constante, ¿no es cierto?, en el tiempo. En materia de salud, la atención primaria, usted hace un rato también decía, estamos en el mes de prevención del cáncer de mamas. Entonces, ¿cuánto más se puede hacer en la atención primaria desde la Florida? Oye, harto más, yo creo que, bueno, de repente nos tiran mucho la pelota por el tema del Ministerio de Salud, del hospital, que no tenemos injerencia, pero creo que en materia de salud hemos tenido importante, yo te decía, importante no solo como el cambio mamógrafo, tenemos un excelente servicio de calidad que es la UAPO, de oftalmología, que antes la teníamos en un CEFAN y se trasladó a un centro importante donde está la alcaldía y donde ya hemos atendido 90.000 usuarios. Siempre queda uno chico, de repente, cuando habla en materia de salud, pero creo que la pandemia nos mostró un rostro muy heavy cuando estuvo Chile en pandemia y creo que la Florida, con el vacunatorio, que fui tan cuestionada por estar en la gestión de cárter con muchos recursos, los volvería a probar, sin duda. Sin duda volvería a probar un vacunatorio como el que tuvimos en materia de pandemia. En esa misma línea, ¿es necesario otro CEFAN? ¿Es necesario profundizar un poco a lo mejor en la infraestructura? Bueno, estamos hace tiempo a la espera de una reconstrucción nueva en el CEFAN de los Quillayes. Eso ya depende del Ministerio de Salud y del Servicio Metropolitano. Así que esperemos que las cosas puedan darse en materia, porque obviamente hay CEFAN que tienen más población que otras y van quedando como más chicos. Oye, en deporte, ustedes tienen un estadio precioso, ¿no es cierto?, que es el Bicentenario de la Floría, que hoy día se encuentra concesionado al club Audax italiano. Y en algún momento del año vimos que había un roce. Arrendado. Bueno, arrendado. Hubo harto roce. De todas maneras, ahí imagino que hay que tratar de aunar criterios, porque como que el club ya está un poco asentado en los vecinos también de la Floría. Imagino que no es la idea tampoco que se vayan, pero claro, a lo mejor siguiendo pautas más exigentes, que obliguen a externalidades menos negativas, especialmente para los vecinos circundantes, y mayores beneficios para los vecinos. Sí, además que hicimos un gran proyecto ahí, invertimos muchos recursos en arreglar la cancha con caucho. Pusimos muchos recursos, así que para que puedan usar no solo el Audax italiano, ahora lo están pidiendo la Católica, otros partidos, y además con jornadas permanentes que van de los clubes deportivos de la Floría. O sea, el estadio es de todos, no es del Audax italiano solamente, es de todos nuestros vecinos y vecinos de la Floría. Por lo tanto, ahí se están haciendo bailetones, zumbatón. Bueno, conciertos siempre hay también. Bueno, conciertos, pero eso es lo menos. Pero la idea es que podamos nosotros abrir el estadio a toda la comunidad, porque el deporte también es una parte importante que tiene que ir y no tengo duda de que Daniel Reyes, por supuesto, va a seguir haciendo estas jornadas deportivas, que haya más materia para prevenir las drogas, todo lo que tiene que ver con el deporte para nuestros niños, para nuestros jóvenes, las mujeres, adultos mayores, etc. Daniel Reyes, siguiente alcalde, el siguiente consejo municipal, probablemente entreguen, reciban, perdón, un municipio en buen estado, un municipio vivo, un municipio desplegado en el territorio. Por lo tanto, es altamente probable que los vecinos sean igual o más exigentes de la gestión que han visto ahora durante los años del alcalde de Cártel. Hay algo que cuando nosotros con Daniel también fuimos funcionarios de la municipalidad que el alcalde nos repitió muchas veces, ustedes siempre tienen que hacer las cosas mejor que yo, y de aquí para arriba, o sea, siempre pensando en que esa cancha, esa plaza, ese vacunatorio, va a ir tu mamá, va a ir tu abuela, va a ir tu hijo, va a ir tu nieto, por lo tanto, las cosas tienen que siempre hacerse bien y con el corazón. Y ahora ha dicho que Daniel tiene que ser mejor que él, que tiene que ya, hay un top, tiene que ser de ahí para arriba. Siempre mirando en el post de mejorar las cosas para nuestro vecino. Oye, queda poquito para la elección, 26 y 27 de octubre, la siguiente semana, ya en verdad queda muy, muy, muy poco. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes para esos días, si les complica que sean en dos días? No, yo no estoy de acuerdo que sean dos días, yo creo que la gente tiene la mentalidad de que tiene que ser un día, porque ya se concientizó de que el domingo se vota, de que el domingo es feriado y renunciable. No podía ser mucha aglomeración de gente. Por lo bueno, el voto de concejal, el que voy yo. El de core también son grandes. El de core, pero el de concejal son 85 candidatos. En la florida, 85. O sea, la sábana del voto ni te explico, así que espero que todos ahí vayan directo al E270. Paso mi publicidad, porque va a ser complicado, pero la gente no se tiene que olvidar que tiene que votar por el gobernador de la región, por los cores, que son sumamente importantes para estos proyectos grandes, que yo estoy mencionando el centro integral, no más del adulto mayor, y ahí necesitamos muchos recursos. Candidato alcalde, Z54, y por supuesto irse ahí derecho a Alejandra Parra para votar. Es un voto grande. Yo tengo todos mis votos en ese sector, ¿eh? Sí. Sí, los tengo todos. Muy bien. Pancho Rego, gobernador. Después tengo alcalde, por supuesto, Daniel Reyes. Core. Ahí está Eugenio Aguiló, ¿no? No. ¿No? Está Maya, San Joaquín. Nosotros estamos con Sergio Morales. Sergio Morales, Sergio Morales. Además, ¿qué tiene que ver? Concejal Alejandra Parra. Fue director de la Corporación de Deportes, y ha hecho un gran trabajo en esa área. Así que ya tiene sus cuatro votos, entonces. Tengo mis cuatro votos, aunque no voto ya, pero tengo mi... Bueno, pero puede pasar la publicidad. ¿Y Luchito dónde vota? Luchito vota en Macul. Pucha, también al lado. Pero él... Ya, eso. Haga publicidad, haga publicidad. Ahí sí puede votar por él. Ya, nos vamos a ir a una pausa, Lucho Fraile, Alejandra Parra, concejala en ejercicio de la Comuna de la Floría, candidata también. Gracias por estar hoy en Chile Público. Muchas gracias por la invitación y, bueno, esperemos que tengamos un gran triunfo el domingo 27. Con los amigos de NETCOR y con MISQUIMICUYREST, nos vamos a una pausa. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta con más Chile Público con NETCOR. Simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Conecta y centraliza la información con todo tu equipo. Y además, podrás realizar las rendiciones de tus distintas fuentes de financiamiento de forma fácil y automatizada. No esperes más. Contáctanos a contacto arroba net... Siempre esa parte, Lucho. Contáctanos a contacto arroba netcore.cl Me voy al Perú porque allá están los amigos de MISQUIMICUY. Ven a conocer y disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en MISQUIMICUY. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche a la reina, un delirio del inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiva, MISQUIMICUY RESTAURANT, una aventura mágica al Perú. Monsior Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, Lareina, MISQUIMICUY RESTAURANT, punto CL. Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano, diputado de la República. Bienvenido a Chile Público. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí conversando con la gente en Radio Agricultura. Oiga, diputado, imposible no preguntarle. La verdad es que la idea era conversar de lo que haya pasado con los ministros, con los supremos, ¿no es cierto? Pero bueno, la noticia también manda. Renuncia el subsecretario Monsalve, acusado de un acoso sexual, incluso más allá. Ya, a esta altura uno no sabe qué creer. Circulan además un montón de cosas en las cadenas de WhatsApp, la declaración supuestamente de la niña, no sé si usted ya lo dijo, en fin. Por supuesto, uno siempre va a estar de parte de las víctimas y, por supuesto, también tiene que primar el principio de inocencia. Son, creo, las cosas básicas. No sé si ustedes tienen más antecedentes de la noticia. No sé si hay algún rumor también, a lo mejor, de pasillo ahí en el Congreso, de quién podría también nombrarse. En un puesto tan sensible, recordemos que el subsecretario Monsalve ha sido probablemente de las personalidades que la oposición más, no sé si ha destacado, pero a lo menos ha dialogado. Precisamente porque han estimado que tiene un pasado bastante más amigable que esa izquierda dura y extrema, ¿no es cierto?, y que dilapidó la institución de carabinero, etc. El subsecretario Monsalve, claro, siempre tuvo un poco otro cariz y otro diálogo y eso se notó en la relación con la oposición. Sí, efectivamente, bueno, el subsecretario Monsalve y el hecho de que también haya sido diputado por harto tiempo, entiende también cuál es la relación que tiene que existir política. O sea, él siempre ha estado metido en esto. Pero lo importante acá es que tienes a una persona que ostenta una situación de poder dentro de uno de los poderes del Estado, ¿no es cierto?, como la subsecretaría y que lo acusan de una situación que obviamente primero prima el principio de inocencia, ¿no es cierto?, pero también, como dices tú, justamente esperamos, incluso desde el gobierno, un gobierno que se declara feminista, que exista una defensoría hacia la víctima, la posible víctima, mientras se estudia esto. Pero yo creo que primero es relevante lo que está haciendo el subsecretario Monsalve de renunciar debido a que existe una tremenda relación de él con los entes persecutores, ¿no es cierto?, él está siempre en relación con la fiscalía, con Carabineros, con los jueces, ¿no es cierto?, con los entes investigativos debido a su cargo. Por lo tanto, es incompatible que él se encuentre en esa situación siendo, manteniendo, siendo subsecretario y además teniendo esta relación con quienes también van a estar investigándolo. Por lo tanto, creo que primero es decir que eso es bueno, que lo haga y que el gobierno que lo haya salido inmediatamente a decir. Hay un antecedente que lo amarra bastante más a señor Monsalve, es que, y al gobierno, porque en el año 2023 te acuerdas tú del subsecretario también, Cristian Larraín, de subsecretario de Previsión Social, también por una situación similar también se le solicitó y estamos en medio entonces del criterio TOA que se aplica también en estos casos donde tenemos altas figuras políticas, especialmente del Poder Legislativo y que están involucradas en este tema. Obvio que tampoco vamos a dejar pasar lo que ocurrió con los jueces porque también es algún tema histórico, o sea, nunca en la historia se han destituido, o sea, hay un solo caso de un juez destituido anteriormente y hoy día tenemos dos básicamente en un solo día. Entonces, son muy importantes las cosas que están ocurriendo hoy día en nuestro país. Que habla de una crisis de institucionalidad, Jorge, porque si tú me dices el día de mañana podríamos tener tres generales en proceso, tres generales, tres ex generales de carabineros. Tenemos a cinco carabineros hoy día que están en un proceso por un tema de Robert Camión Brinks allá en Marcagua. Tenemos jueces supremos con destituciones. Tenemos situaciones ahora en el poder judicial. Entonces, cuando empezamos a hablar de la institucionalidad, nosotros tenemos que ver, aparte de estas cosas que son singulares, particulares, y que deben ser tomadas con la seriedad que corresponde tanto en la defensa de las víctimas como, como dices tú, en la presunción de la inocencia, en este caso, del subsanitario, pero que hablan de un problema más allá en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tenemos con una violencia exatada, con un tema de narcotráfico galopando, con un tema de inmigración fuerte? Hay un problema de desorden de manejo y, ¿sabes cómo yo lo veo de alguna manera? Esto es que el gobierno no supo manejar el poder al adquirirlo. ¿Por qué razón? ¿Cómo no lo ves de afuera? Tú tienes un ministro de un partido, un subsecretario de otro partido y después tienes los seremis que son de distintos partidos y entre ellos no hay comunicación. Entonces, yo como diputado me quiero hacer cargo de una situación de mi región, no logro tener comunicación entre los entes que tienen que lograr acoplarse para poder dar solución a la ciudadanía, a los problemas que aquejan una región o a cualquier situación que exista en nuestro país. Diputado, se ha hablado esto de ciertos criterios. Estuvo bien de modo en algún momento el criterio TOA. Era imputado, renunciado. Eso era básicamente el criterio TOA. Y en su momento había ciertas dudas de si la impareja no es dura o era dura para algunos. Hasta ahora pareciera que el criterio TOA es un criterio que se impone en el gobierno. Sí, efectivamente. Y uno puede decir que está bien o mal. Acuérdate que lo que ocurrió también con el general yañi, ¿no es cierto? Que finalmente renunció a cuantos días de haber terminar completamente su mandato como general director. Pero primó también el criterio y yo creo que siempre es bueno que un gobierno tenga algún estándar para algunas cosas y también lo aplique para todos. Y en este caso, porque aún todavía el subsecretario no está imputado de lo que lo están acusando. Todavía se tiene que investigar, el Ministerio Público. La denuncia fue ingresada recién el 14 de octubre. Exacto. Por lo tanto, está en proceso, es una denuncia y después se tiene que investigar por el Ministerio Público y los jueces tendrán que determinar la veracidad de la acusación y ver si él en este caso es culpable o inocente de lo que se le acusa. Obviamente hay todo un proceso. Pero antes de que él sea imputado, aquí tenemos otro problema más, que él ostenta un cargo de relevancia para la investigación y ahí tenemos una agravante, por lo tanto, aquí es mucho más, no se aplica el criterio A, aquí es más riguroso que se le solicita la renuncia, me imagino que se lo solicitó o él mismo en forma voluntaria entendiendo que está haciendo un daño porque la posición que él tiene para la investigación podría entorpecerla de donde está porque va a tener acceso a todo porque él trabaja con el Ministerio Público, con las policías, con investigaciones, con los jueces, entonces es mucho más riguroso el criterio que se aplicó con él. Bueno, los cargos son bien duros, se habla de una violación, no es cierto, a una mujer, se habla también de que ya se están periciando las cámaras de seguridad de este hotel donde al parecer esta mujer despertó luego de haber salido con el subsecretario a tomar, según aquí se lee, un poco lo que uno pudo ver en la prensa unos piscos sour y más de uno, más de dos, ella sin recordar nada y claro, violentada. Entonces, claro, es una acusación muy dura, muy seria y sobre todo en un tiempo muy difícil que son los tiempos de elecciones donde todas estas cosas tienen efectivamente implicancia, entonces además podría ser un golpe duro al oficialismo más allá de que hay que entender que lo más difícil si así se comprueba es para, por supuesto, la víctima. Sí, fíjate que el tipo de denuncia son no solamente impactantes frente a la sociedad y el efecto político que también pueden tener por estas próximas elecciones estamos a una semana ya de nada de estas elecciones que para mí creo que son súper importantes creo que la batalla de las batallas para todos los partidos que después van a ir en las presidenciales donde se van a definir muchas cosas especialmente la representatividad desde el punto de vista de nosotros como Partido Social Cristiano también recuerda que nosotros somos un partido que no hemos participado nunca en elecciones y sin embargo hoy día tenemos tenemos cinco parlamentarios dos senadores tres diputados y les voy a contar algo una noticia después me se agrega alguien más a nuestra bancada tenemos ya siete consejeros regionales es como si hubiéramos participado en alguna elección y hoy día estas elecciones para nosotros son muy importantes y este mismo caso puede afectar al tema político especialmente al Partido Socialista donde él él milita pero una cosa diferente tiene que muy salve que hay que reconocerlo como decía esto al principio el subsecretario ahora ex subsecretario él era de esa izquierda clásica no la izquierda hoy día progresista por eso es que él era más dialogante se podía uno tenía más cercanía podía conversar podía hablar proyectos podía llegar a él podía tener acceso porque hay otros ministros que cuesta mucho de verdad poder sacarles una cita poder conversar algún problema dado que uno es tomado o de la oposición o no es de su lado no se toman en cuenta pero bueno yo creo que espero que esto políticamente no entorpezca y que mantenga también los equilibrios políticos que a veces son necesarios en nuestro país le pregunto entonces ahora en específico diputado por la por la remoción ¿no es cierto? de dos jueces de la de la Corte Suprema mucho se habla de que en ella hubo más bien un criterio político que sobre un criterio técnico en el caso de los de los senadores y por otro que es una vendetta de las personas de derecha por la cantidad de juicios en materia de derechos humanos medio ambiente y sapre que acumulaba el juez Muñoz hubo varias personas que en algún momento estuvieron involucradas en jueces con el involucradas en juicios con el juez Muñoz como por ejemplo el senador Moreira donde Sergio Muñoz votó a favor del desafuero del senador Moreira en su momento ¿usted cree que está en peligro la separación del Estado de Derecho la separación de poderes? ¿usted cree que está en peligro la institucionalidad del país en este momento? ¿usted cree que como incluso ha planteado el presidente que es un serio atentado hacia la democracia? Mira primero voy a responder de atrás para las porque realmente me causa risa un poco lo que dice Gabriel Boric respecto a que es un atentado a la democracia recuerda que durante el gobierno de Gabriel Boric se hicieron nueve acusaciones a ministros de Estado incluyendo dos a presidente de la República durante esta semana que hubiera una semana de acusaciones contra el ministro y todos los otros ministros de la Corte se intentó hacer una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric nosotros no estuvimos de acuerdo no estuvimos de acuerdo porque pensamos que esa herramienta aun cuando le corresponde al poder político en este caso a los parlamentarios es la última herramienta que se tiene que ocupar y especialmente porque daña la democracia en el caso de un presidente de la República y ellos en el caso cuando él estaba hicieron dos veces acusaciones a Sebastián Piñera como digo y siete ministros del mismo periodo de un solo periodo y el presidente Piñera entonces y ellos aumentaron en un 300% el promedio de acusaciones constitucionales entonces decir que hoy día es un atentado contra la democracia y antes no es otra voltereta más mira en el caso de los ministros porque yo tuve la particularidad y no sé si buena o mala suerte de estar sorteado para dos de las acusaciones fui parte de la de la comisión revisora de dos acusaciones de las tres me faltó la que iba la ministra de Vivanco con Muñoz juntos ya en la cámara iban juntos pero después en el momento que subieron al Senado ellos tenían la potestad y los separaron y a cada uno también fueron revisadas por separado por lo tanto eso de que había sido una maña de llevarlos juntos tampoco tiene gran sentido efectivamente y finalmente el sentido técnico es por el abandono notable de deberes y esa causal se aplicó en el caso de los dos ministros mira el abandono de deberes no solamente está dado por el hecho de que no vayan a trabajar que lleguen tarde o que no fallen en cuanto a tiempo o forma o los periodos y las fechas que la ley le otorga para tener algún fallo ¿no es cierto? yo creo que también en el artículo 8 de la constitución establece el estado de probidad que deben tener las autoridades que ostentan cargos públicos y en el 80 de la constitución que habla de la inmovilidad de los jueces establece que los jueces estarán mientras o permanecerán en su cargo mientras tengan un buen comportamiento así textual lo dice por lo tanto en base a eso el estándar ético moral y de probidad también es importante acá porque ellos tienen una alta investidura que les permite incluso ser inmunes hasta algunos delitos que para otros jueces pueden ser sancionatorios como delitos en el caso por ejemplo de la administración torcida de la justicia ellos están libres o sea un juez se puede equivocar puede generar su propio criterio es un juez supremo por lo tanto viene en este caso el poder político y cuando hay este tipo de situaciones que se ríen con la ética tiene el propio tribunal un código de ética lo que ocurrió con la ministra Ángela Vivanco en el cual se le abrió un paderno de remoción que termina finalmente instituyendo casi al mismo día de la misma resolución de la acusación constitucional pues bien teniendo ello un código de ética también tiene un estándar alto porque la investidura que tienen también es alta y les permite muchas cosas y si bien es cierto hay una dependencia política Jorge porque lo dije yo también en otro programa aquí para mí el problema acá está en la forma en que se nombran los jueces no solamente los jueces supremos sino el tribunal constitucional el fiscal nacional el director del servicio puesto interno el director incluso todas las leyes orgánicas el director de carabineros todo lo que corresponde a ley orgánica porque tienen un sesgo político ya que asumimos los políticos los que finalmente lo terminan nombrando ¿cuánto estuvimos tratando de que se nombrara un fiscal nacional? ¿para qué? para que exista también un equilibrio político para decir lo político tiene que primar en todo y cuando dicen que los jueces tienen que estar libres de todas prisiones de todo tipo político de todo tipo pero sin embargo lo nombran políticamente por lo tanto hay una dependencia política y eso es lo que tenemos que cambiar y hacer una reforma más profunda no solamente decir cómo vamos a nombrar a los jueces de la Corte Suprema sino cómo hacemos este cambio a estas leyes orgánicas para su nombramiento para que funcionen en un Estado de Derecho diputado diputado llegó la hora de tal vez hacer un cambio radical respecto a una reforma al Estado un sistema político que nos permita tener liderazgos más concretos liderazgos más claros menos atomización en el congreso que a ustedes a su vez les permita legislar de mejor manera no incentivando el el pirquineo de un voto y ese voto se transforma en un super voto ¿cree usted que es posible así lo ha anunciado el gobierno también que va a enviar una reforma al sistema político ¿cree usted que es posible en este año que va quedando ya de de gobierno? En lo que queda va a ser difícil porque ponerse de acuerdo en que todas las fuerzas políticas más aún ahora con lo mismo que estás diciendo todo el fraccionamiento político que existe al interior de la cámara en donde un voto de un independiente se transforma en un super voto en donde un diputado o diputada cualquiera se transforma casi en un mercenario político en donde busca a quien pueda dar más por su voto y busca la ventaja política que puede estar bien puede estar mal del punto de vista que quien quiera políticamente éticamente para mí irrefruciable pero políticamente quizás no porque está consiguiendo los beneficios políticos tanto para él o para el sector que él pueda representar porque para mí los sectores los que son independientes no son nunca independientes o tienen un pasado o siempre tienen su corazoncito para un lado y aquí no hay que tapar el sol con un dedo todos tienen su ladito y muchos que vienen de partido y se transforman independientes porque ser independiente se vuelve una moda pero como te digo igual tienen su ladito porque igual lo apoya el ladito con el que estaban o después se vuelven a relacionar con el ladito que estaban aquí no hay independientes porque lo independiente es como decir yo no tengo ningún partido político en Chile tiene dos divisiones como dicen ¿eres izquierda o derecha? ¿bacho como un hacho? ¿blanco o negro? esa cinta dividida así tenemos esa división siempre yo lo pensé que podría ser un tema de centro cuando hablamos de centro porque tenemos los extremos la izquierda y la derecha extrema pero en el centro tenemos un cúmulo en donde el que es centro-derecha o centrito-derechito sigue siendo derecha y el que es de izquierda o centrito-de izquierdita también es de izquierda y catalogado de izquierda completa dentro de un bloque completo de izquierda entonces llegó un momento en que hoy día tenemos que pensar de generar a lo mejor algo más compacto como centro político que piense más en el bienestar de Chile que este centro piense en donde están las necesidades de la gente fíjate que llevamos tanto hablando de este tipo de cosas crisis de institucionalidad llevamos hablando con este tema y cuando va a empezar a hablar con los temas de la gente la seguridad el tema de la violencia el narcotráfico que se nos ha desatado la inmigración ¿cómo la vamos a solucionar si hemos enchecado la herramienta? hemos propuesto leyes para el tema de la seguridad pero tenemos hoy día el gobierno que toma encuestas y aunque sean por tomar las ideas he generado ideas por montones por decirte leyes montones en temas de seguridad para solucionar la crisis carcelaria pero no lo han tomado en cuenta porque aquí hoy día tenemos un tema de soberbia en el gobierno que cuesta que ellos tengan ojos abiertos yo he ido atento a escuchar algún consejo te voy a poner un ejemplo Jorge tenemos un problema carcelario ¿no es cierto? grave cuando hubieron una balacera en Lampa y Quiricura murieron más como 19 personas ¿qué salieron a hacer? anuncio hicieron vamos a hacer una cárcel nueva no solucionar problemas en las balaceras no problemas en la violencia pero si lo tomaron como un tema de marqueteo ¿ya? y malamente también incluso muy malo porque lo utilizaron como una plataforma de estas elecciones en Santiago pero ¿cómo se soluciona entonces seriamente el problema carcelario? cuesta porque si queremos construir una cárcel son 14 años de un proyecto 15 años para que se obtenga una nueva cárcel ¿cómo lo podemos hacer más rápidamente? y esto yo lo consultado con gente de gendarmería con alto gente que ha trabajado gente que está gente que han sido directores en gendarmería el problema no es el hotel el problema es la capacidad de camas del hotel si tú tienes una celda que hoy día tiene una capacidad para poner dos camas y tú podrías por espacio ponerle cuatro tú duplicas la capacidad carcelaria sin tener que gastar un peso sin tener que hacer un proyecto sin construir ni hacer que otra comuna se pelee porque en ella vamos a hacer una cárcel o en esa comuna también va a hacer un vertedero que son cosas necesarias pero nadie las quiere ¿cómo solucionamos entonces? con ideas pero cuando presentas ideas y no te las toman en cuenta ¿dónde vamos? necesitamos entonces gente que piense como más estadista más a largo plazo que pensemos en que queremos cambiar nuestro país hacia ser un país que propenda hacia la industrialización con el aumento agregado de nuestras materias primas que se internacionalice que traiga inversionistas a nuestro país para que Chile crezca para que tenga riqueza y esa riqueza se reparta entre la gente y la parte social que es donde se necesita también donde están nuestras necesidades para solucionar los problemas en salud la lista de espera los problemas de PGU más grande pensiones dignas que podría solucionar si cambiamos y dejamos de depender todo del impuesto a las personas muy bien Lucho Fraile ven a conocer y disfrutar de todo el calor color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Miskimikui Miskimikui restaurant una aventura mágica al Perú Monsiore Edwards 1739 esquina Príncipe de Gales la reina Miskimikui punto CL y por supuesto nos despedimos con los amigos de Netcore porque quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas contáctanos a contacto arroba netcore punto CL Roberto Arroyo diputado de la república Partido Social Cristiano gracias por estar hoy día aquí en Chile Público saludos un abrazo a todos cariños y bendiciones nosotros Lucho Fraile volvemos mañana con otro capítulo de tu programa regalón yo lo sé ¿cuál es el segundo? ¿cuál es el segundo? el de la Angélica te hago esto el de la Angélica será que no ya nos vamos chau en Agricultura fue Chile Público un programa realmente descentralizado conducción Jorge Andrés Pomar de la Angélica de la Angélica de la Angélica de la Angélica de la Angélica